Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas Baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Aquí más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Por eso sé que vamos a enloquecer Hasta las dos Tan las 12 Hoy sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tranquila, yo voy con refajo Pasamos bueno, te gusta el relajo Y de 100 mil años te digo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a apagar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a ver, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Parece que vamos a enloquecer Es que se nota Nada se nota Enloquecer Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah Gracias.